y saliendo cerca de la hora undécima haya otros que estaban ociosos y díseles ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? díseles porque nadie nos ha ajustado díseles y también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo y cuando fue la tarde del día el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario ¡Aquí! Ustedes los hispanos esparcidos por las Américas son el reino del norte de Israel es hora para despertar Shalom, shalom hermanos y hermanas bienvenido a 15 minutos con los Capitanes yo me llamo Capitán Sofonía y a mi izquierda y el tema de hoy es abortos en la comunidad hispana y negra ok es un problema bien grande que nos está afectando demasiado en nuestra comunidad y vamos a ver por medio de la Biblia que es lo que dice Dios sobre ese tema vamos a abrir con el Éxodos capítulo 20 y versículo 13 el libro de Éxodo capítulo 20 y 13 ajá no matarás ¿qué dice la Biblia? no matarás Dios simplemente te dice no matarás ok lo que nosotros tenemos que entender verdad que desde que la mujer está embarazada ya ella tiene una vida un espíritu en su vientre ok Dios nos manda que no mate ok vamos a leer Jeremías 1 y 5 para que ustedes vean que lo que yo digo es de acuerdo a la Biblia el libro de Jeremías capítulo 1 y versículo 5 el libro de Jeremías capítulo 1 y 5 ajá antes que te formase en el vientre te conocí léelo de nuevo antes que te formase en el vientre te conocí antes de que tú fuiste formado en el vientre ya Dios te conoció ok nosotros tenemos un espíritu nosotros somos una vida antes de tener un cuerpo ya somos una vida dice la Biblia lee y antes que naciese te santifique antes que nacimos ya Dios nos santificó ya no hizo santo lee te di por profeta a las naciones no Dios por qué por profetas a las naciones él no Dios por profeta a las naciones ok y muchas de estas naciones ya saben quienes somos nosotros ok ustedes tienen que entender que las otras naciones no odian ok el opresor nos odia él no quiere ver muertos así siempre ha sido desde el principio vamos a leer éxodos capítulo 1 y 10 porque lo mismo que está pasando hoy en día nosotros lo sufrimos en el pasado también ok éxodos capítulo 1 y versículo 10 el libro de éxodo capítulo 1 y 10 ahora pues seamos sabios para con él que dijo Faro ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique para que para que no se multiplique Faro dijo para que no se multipliquen lo mismo que está diciendo hoy en día como que se llama el científico ese Bill Gates ok Bill Gates dice que hay demasiada gente en el mundo y que él quiere ser reducir la 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 populación pero con quien él comienza con nosotros con los negros y los hispanos y los nativo americanos porque porque es lo mismo ellos saben que nosotros somos los israelitas de acuerdo a la biblia le y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros ese es el temor que tenía Faro que nosotros nos juntemos con sus enemigos y peleábamos contra él pero mira verso 12 versículo 12 pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían esa es la bendición que nosotros tenemos que aunque estemos en opresión en esclavitud Dios todavía busca una manera para nosotros multiplicarla ok lee de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel ellos que temían a los hijos de Israel ellos temían a los hijos de Israel es lo mismo hoy en día ok léeme el artículo que yo te dije no demola que el otro vamos a leer este artículo y vamos a ver la similitud entre este artículo y lo que leímos en la Biblia con Faro y el temor que tuvo contra los hijos de Israel lee la oscura historia de la esterilación forzada de mujeres latinas léelo de nuevo la oscura historia de la esterilación forzada de mujeres latinas la oscura historia de la forzada esterilación forzada no fue de su voluntad fue forzada a quien a las mujeres latinas ok ustedes los latinos son la misma gente que los ser llamados negros somos la misma gente somos los hijos de Israel y las maldiciones que le caen a ellos también no caen a nosotros lee la oscura historia de la esterilización forzada de mujeres latinas están diciendo la oscura es oscura oculto ok esterilización forzada no fue de su propia voluntad la mujer fue forzada a quien a las mujeres latinas ok porque porque los otros somos los israelitas igual que los llamados negros lee entre las décadas de 1930 y 1970 aproximadamente un tierzo de la población femenina de puerto rico fue esterilizada lo que la convierte en la tasa más alta de esterilización en el mundo en la tasa más alta de esterilización en el mundo un país como puerto rico tan pequeño porque lo quieren esterilizar porque saben la bendición que tiene la tribu de ifraim que la la mujeres iban a tener muchos hijos ok y que son los israelitas es lo mismo que leímos que faro hizo con los israelitas vamos a leer vamos a leerlo verso 15 ahora verso 15 y habló el rey el libro de éxodo capítulo 1 y 15 y habló el rey de egipto a las a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra fúa y les dijo cuando asistáis a las hebreas en su partos y veáis el sexo si es hijo matarlo si es hijo que matarlo matalo matalo abóltalo mata esa criatura mata ese hijo de israel y si es hija entonces viva a las hijas la dejaron vivir y a los hijos porque porque de los hijos vienen los profetas ok como leímos en jeremia 1 y 5 ok eso es lo mismo que estamos leyendo en el artículo porque están esterilizando a las mujeres latinas específicamente estamos leyendo de la ser llamada puertorriqueña lee pero las parteras temieron a dios y no hicieron como les mandó el rey de egipto y dejó que los hijos nacieran porque ellos tenían el espíritu de dios encima de ellos regresa al artículo ahora dice a a de la alta tasa de esterilización la oscura historia de estas operaciones sigue siendo poco estudiada y oculta en la sombra de la historia algunos sostienen que la presión para aumentar los procedimientos de esterilización fue una práctica específica para disminuir el alto nivel de proveza y desempleo esa es la excusa que usaron pobreza y desempleo para matar a nuestros hijos pero eso no es razón para matar a una criatura porque siempre va haber pobreza entre nosotros siempre va haber desempleo no va haber trabajo pero tenemos que tener hijos los hijos son una bendición de dios el enemigo sabe quiénes somos o que ellos hacen esterilización oculta forzada el artículo te lo está diciendo el enemigo sabe lo que hace ok contra nosotros pero vamos a leer ahora levítico 18 y 21 levítico 18 y 21 que es el tema el aborto el aborto en la comunidad hispana y negra lee el libro de levítico capítulo 18 y 21 y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a molok que dice la escritura y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a molok y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a molok lee no contamines así el nombre de tu dios yo jehová para que no contamine el nombre de tu dios el nombre de tu de nuestro dios no tenemos nosotros los hijos de israel ok israel quiere decir príncipes del poder con dios ok es el nombre que tenemos dios no puso ese nombre y cuando nosotros matamos nuestros hijos los sacrificamos los abortamos verdad estamos ofendiendo a dios estamos que estamos haciendo leelo de nuevo contaminando el nombre de dios ok ahora vamos a leer quien es molok y que tiene que ver con el aborto alright este es wikipedia molok molok es nombre dado por la biblia a una supuesta divinidad cananea un ídolo de los de los ser llamados africanos ok lee asociada con los sacrificios de niños asociada con que con los sacrificios de niños asociado con los sacrificios de niños so molok era un ídolo de las otras naciones y ellos sacrificaban a los niños a ellos y que pasa nosotros los llamados negros hispanos y nativo americanos quienes somos los israelitas hacíamos lo mismo por medio de fuego por medio de fuego so yo quemaba quemaban a los hijos que ellos no querían los sacrificaban al ídolo molok y eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando cometemos matanza cuando matamos a nuestros hijos en aborto léeme ahora Izequiel 23 y 37 para que ustedes vean que nosotros participábamos en las mismas ofensas contra Dios en sacrificios a un Dios ajeno como molok léelo el libro de Ezequiel capítulo 23 y 37 porque han adulterado aunque adulterado so Dios está hablándole a los israelitas los llamados negros hispanos y nativo americanos han adulterado ok fuera de matrimonio adulterio lee y hay sangre en sus manos que tienen y hay sangre en sus manos tenemos sangres en nuestras manos porque y han fornicado con sus ídolos han fornicado con sus ídolos dejamos de adorar a dios el dios de israel para adorar fornicar con un dios ajeno un dios que no es real que no existe lee y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí a sus hijos pongan atención que habían dado a luz para Dios que hicieron hicieron pasar por el fuego hicieron pasar por el fuego hicieron hicieron a esos hijos pasar por el fuego lo quemaron quemándolos quemando a los hijos lo quemaron lo sacrificaron a un ídolo como Moloch lo mismo que estábamos haciendo en ese tiempo lo estamos haciendo hoy en día con abortos ok lee 39 ahora versículo 39 pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo para que para contaminarlo después que habían sacrificado sus hijos entraron al santuario para contaminarlo ok lo mismo mucho hoy en día que hacen las mujeres van a discoteca verdad se juntan con hombres que no conocen tienen sexo salen embarazadas y después dicen yo no puedo tener este hijo porque después no voy a poner no voy a poder a fiestar no voy a poder ir a discoteca mi carrera mi estudio lo tengo que dejar porque no hicieron la cosa correcta ahora quieren abortar a un hijo que Dios le puso en el vientre ok es lo mismo así hicieron en medio de mi casa así hicieron en medio de mi casa Dios le está hablando a los israelitas ok los sacrificios de niños aborto nosotros somos culpables de eso ok léeme ahora Salmo 127 y 3 mira lo que dice Dios de los hijos los mismos hijos que tú sacrificate que tú abortate mira lo que dice Dios el libro de Salmos capítulos 127 y 3 ajá he aquí herencia de Jehová son los hijos herencia de Dios son los hijos lee cosas de estima el fruto del vientre cosas de estima el fruto del vientre Dios estima el fruto los hijos que vienen del vientre de la mujer pero que ustedes hacen ustedes no le importa ustedes odian a los hijos de Dios y que hacen sacrifician ustedes adoran a dioses ajenos ustedes adoran a este mundo más que a Dios eso que pasa sacrifican a sus hijos abortan a sus hijos lo mismo que hicíamos en el tiempo pasado lo estamos haciendo hoy nosotros somos los búscame ese artículo que te dice de los millones de hijos que nosotros matamos en aborto porque ustedes creen que aquí en América que los policías son los que matan a nuestra gente verdad o el opresor el hombre blanco es que nos odia por eso que nos matan no nosotros nos odiamos nosotros mismos uno al otro por eso que hay ganga en nuestras comunidades drogas en nuestras comunidades prostitución ok y que abortos en nuestras comunidades las clínicas de aborto donde se encuentran en nuestras comunidades lee aborto la tragedia pasada por ato para los estadounidenses negros durante febrero que es el mes de la historia negra está hablando de los llamados negros pero que los llamados negros y latinos y nativo americanos nosotros somos los israelitas o somos la misma gente lee es un buen momento para ver los triunfos y tragedias de la historia afroamericana películas como harriet hablan de los errores de ferrocarril subterráneo y la lucha contra la esclavitud es bueno honrar esas historias sin embargo hay una tragedia de la comunidad afroamericana que a menudo se pasa por alto se pasa por alto a menudo se pasa por alto como que quiere decir que no hablan de esto ok todo el mundo lo pasa por alto no hablan de esto hablan de la policía matándonos la droga ok las plagas como COVID-19 como SIDA pero mira esto lee la tragedia del aborto legalizado la la que la tragedia del aborto legalizado la tragedia del aborto legalizado lee el aborto afecta a los afroamericanos a un ritmo más alto que cualquier otro grupo de población no afecta a nosotros más que a cualquier otro grupo lee en 2011 los centros para el control y la prevención de enfermedades publicaron un informe de vigilancia de aborto según ese informe las mujeres negras constituyen el 14% de la población constituyen el 14% de la población en edad fertil sin embargo el 36% de todos los abortos fueron obtenidos por mujeres negras de la población en edad fertil de la población de mujeres que pueden tener hijos pero que somos 36% de que de todos los abortos fueron obtenidos por mujeres negras imagínate si ellos juntan los números de los latinos y los latinoamericanos va a ser más que ese número pero ahí dice 36% eso es demasiado ok demasiado sigue leyendo con una proporción de 474 abortos por cada mil nacidos vivos son casi la mitad de nuestros hijos que nacen las mujeres lo matan en el aborto ok sacrifician a sus hijos lee las mujeres negras tienen la proporción más alta de cualquier grupo en el país cuando se utilizan estos porcentajes se indica ajá que de los más de 44 millones de abortos desde el fallo de 1973 so 44 millones de la corte suprema roe versus wade 19 millones de bebés negros cuánto 19 millones 19 millones de bebés negros fueron abortados fueron abortados fueron matados ok Dios que dice que que dice en Salmo la herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre ustedes no estiman lo mismo que Dios estima ustedes matan a nuestros hijos cómo van a nacer los profetas si las mujeres lo están matando tienen que dejar de matar a nuestros hijos léeme ahora hebreo 13 y 14 ahora vamos a hablar de la resolución cómo se resuelve este problema vamos a leer lee el libro el libro de hebreos capítulo 13 y 4 ajá honroso sea en todos el matrimonio honroso sea en todo el matrimonio muchas veces estas mujeres que cometen aborto no son casadas o si son casadas perdón están en adulterio como leímos ok en fornicación eso que pasa matan al bebé pero honroso en todo es el matrimonio estas mujeres se tienen que casar dice la biblia lee y el lecho sin mansilla ajá pero a los fornicarios pero saquien a los fornicarios ajá y a los adulteros ajá los juzgará dios los juzgará dios o dios te va a juzgar por el adulterio por el fornicario que ustedes hacen ok ustedes no se van a escapar de la de la el el juicio de dios ok so para evitar aborto para evitar adulterio para evitar pornicación las mujeres los hombres israelitas se tienen que casar leme 1 Timoteo 5 y 14 el libro de 1 Timoteo capítulo 5 y 14 ajá quiero pues que las viudas jóvenes se casen las mujeres jóvenes se casen lee críen hijos que hagan que críen hijos no cometen aborto críen hijos tenemos que tienen que criar a los hijos lee gobiernen su casa y gobernar su casa lee que no den al adversario ninguna ocasión de maldecencia para que no le den al enemigo ninguna ocasión a hablar mal de nosotros ok cuando ustedes cometen aborto el enemigo está hablando mal de nosotros ustedes están haciendo el trabajo del diablo esta escritura tenemos que aplicarla para evitar aborto para evitar adulterio para evitar pornicación la Biblia es nuestra solución ok con eso decimos Shalom Shalom we used to scream black power while Heron was pushed but at the end of the day nothing's in vain IUIC has been given a vision the tense of Judah has risen many has attempted the mission minor murmuring omitting and missing the mark just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark we on Paul's mission we out on the road purple and gold from Mexico Cuba Haiti Ghana Sierra Leone 144,000 boots banging concrete crackling these are our men repented at heart the scriptures is proof IUIC we deliver the truth to the Gracias por ver el video.